Yo sé que el fútbol es el deporte más popular en nuestro país, pero no es el único deporte. En esta cancha podrán practicar distintos tipos de deportes o actividad física, las mujeres, los adultos mayores, todos los que quieran elegir una vida más sana. 151 mini estadios fue el compromiso que asumimos. Y 151 mini estadios son los estadios que vamos a entregar a lo largo y ancho de nuestro país. Y a eso se suman también los 13 estadios que estamos remodelando, construyendo o que ya están terminados y que van a permitir prácticamente tener estadios de calidad en todas las regiones de nuestro país para el fútbol profesional. Gracias por ver el video.